104.3, pedalea con frecuencia, Virula Radio. Sí, ya habían estado por acá anteriormente, porque ustedes cada año celebran una semana dedicada al ciclismo ahí en su universidad, y bueno, platíquenos en qué consiste. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Cuautli, de Ciclo Quad. Bueno, una vez más, gracias Universidad de Guadalajara, Virula, por estar aquí un año más, cuarto aniversario de Ciclo Quad. Un saludo a mi familia que me está escuchando. Bueno, ojalá les pueda platicar un poco más de esto, del cuarto aniversario. Sí, claro, mire, en este caso tenemos el cuarto aniversario de la Semana del Ciclismo, que se celebra en Ciclo Quad, que es precisamente el cuarto aniversario también de nuestro colectivo. Precisamente tenemos algunas actividades desde el 22 de febrero al 24, pues va a estar muy interesante, tenemos algunas ponencias, participaciones de algunos talleres, y pues también una mesa de diálogo que va a ser muy interesante. Les invito a acercarse con nosotros. Bueno, se trata más que nada de problemáticas de la movilidad, que nos interesa a todos. Realmente somos un colectivo que nos interesa realmente cambiar el paradigma, invitar a mucha banda, que se suba a la bicicleta. Y además no solo a la bicicleta, porque realmente el programa de la cuarta semana se va a tratar precisamente de un tema en especial, que es transporte público, precisamente para invitarlos a participar activamente. Porque este colectivo, bueno, ya lo conocemos desde hace un par de años, pero fuera del aire me decían que ya son solamente tres los que están formando parte de Ciclo Quad, y también hay colaboradores, o cómo funciona. Bueno, somos cinco actualmente en el colectivo, activamente, pero hay más simpatizantes, y la intención es ampliar con el Quad de la sede Artes Visuales y con el de Música. Estamos ahí haciendo una asociación con las divisiones de la Sociedad de Alumnos para ampliar, porque esto pues debe de seguir, vamos de salida y debemos de darle continuidad. Carlos Pulido, también un saludo para él, que fue el fundador, nos va pasando la batuta, y ahora pues nos toca a nosotros incentivar a las nuevas generaciones. Claro, chicos, ¿y por qué hacer una semana dedicada a la bicicleta? Bueno, ya no tanto a la bicicleta, sino pues a los diferentes modos de movilidad. ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues precisamente tenemos participación en proyectos, así como Ciclo Quad, pues no nada más es un colectivo para andar en bici, o sea, no es para divertirse nada más, es para, precisamente tenemos muchos proyectos, que precisamente en la Semana del Ciclismo queremos presentarles a toda la banda que quiera integrarse, pues se van a enterar de la trayectoria y pues muchas actividades que hacemos a lo largo del año, pues tenemos un calendario un poco chido. ¿De alguna manera están tratando de educar al estudiante universitario de este centro? Sí, visibilizar, generar una cultura vial a partir de información, claro. Bueno, el tema central de esta Semana del Ciclismo, pues es en sí la bicicleta. Esto a razón del bicentenario de la bici, la cicla, la baica, cleta, bicla, rila, saica o pues la virula, ¿no? Bueno, hace ya 200 años de esto, un alemán, la dreisiana, así se la llamaba en un principio, por Karl von Dreis, era propulsión humana como actualmente, pero era a partir solamente de los pies, no tenía pedales, ya pasaron otros 20 años más para ponerle pedales y así fue evolucionando. Entonces su eje central o también algo que están haciendo en esta cuarta semana de la bicicleta es también como darle esa visibilidad a, pues ya el bicentenario de la mención de la bici, ¿no? ¿Y qué piensan hacer? Sí, exacto, es el tema central, como decimos, el bicentenario. ¿Y cuáles son algunas de sus actividades, ya más en específico, a qué personas invitaron o van a hacer rodadas, conferencias, talleres, porque así se ve como, pues, muy atractivo el programa? Claro, sí, tenemos, bueno, realmente muy buenas actividades interesantes, más que divertidas, atractivas, pues, para la movilidad del transporte público, como les decía, va a estar con nosotros el colectivo, que es este, permítame un poquito, para darles la información, es el de colectivo Laboratorio en Ruta, sí, precisamente ellos van a hablar para informarnos del, bueno, es un colectivo que se dedica a la investigación urbana en cuestión del transporte público, ellos tienen demasiada información o mucha información en referente a esta situación del transporte público, porque realmente ellos proponen así, pues, una mesa de diálogo precisamente para nosotros, pues, interesarnos más en este tema, que realmente la participación del colectivo es para mejorar las formas de movilidad en el transporte, porque todos nos vamos en transporte público, entonces sabemos que no está muy agradado por todos, o sea, los usuarios realmente no estamos muy conformes con el servicio, pues, ellos ofrecen este taller, es una mesa en la cual es muy práctica, además, porque a pesar de toda la problemática que existe, pues, está esta dinámica que están prometiendo ellos. Bueno, ¿otras actividades? ¿Qué otras actividades hay? Bueno, también vamos a tener, como ya dijimos, desde el miércoles 22 hasta el viernes 24, la mayor parte de las actividades van a ser en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en la sede de Buen Titán. También vamos a tener proyecciones documentales, bikes contra cars, un foro de Femibici, viendo el tema del empoderamiento a través de la bicicleta con las mujeres, actividades, talleres sobre educación vial, compás vial, un taller de primeros auxilios también, ya lo comentó Alan, el foro universitario de laboratorio en ruta, una rodada el mismo jueves a las 8 de la noche, todos invitados, el punto de encuentro es la Minerva, y ya el viernes 24 cerramos con una conferencia sobre economía urbana, enfocándolo a energía, economía y movilidad urbana. Bueno, ahora el tema del gasolinazo, ¿no?, que es importante, cómo va transformando el paradigma, de hecho, en el enero pasado, acaba de, o sea, los viajes en bicicleta y los que se inscribieron al programa, subió bastante la movilidad de mi bici, y cerrar con una mesa de diálogo por Ema Litsi Negrete, del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, Carlos López, Elton Osorio, y al final, algo de música. Personajes que conocemos, ¿no?, que ya han pasado por aquí. Oigan, chicos, pues tienen un programa muy, muy extenso y muy interesante, la universidad, en especial, no sé, el rector del CUAD, ¿qué tipo de apoyo o cómo se han sentido respecto a ese aspecto, no?, ¿qué tanto apoyo les brindan en la universidad para hacer este tipo de actividades? Bueno, realmente nuestro apoyo, no existe realmente un apoyo, digamos, monetario como cuál, porque realmente, como Ciclo CUAD, somos, pues, apartidistas sin fines de lucro, no nos interesa así como en específico esa situación, somos voluntarios precisamente para participar en todas las actividades que hacemos. Realmente, el rector, o sea, lo invitamos como a participar siempre y cuando él quiera, este, agregarse, claro, este, no lo queremos, este, también dar una, una invitación, pues, para que él quiera, si se quiere unir, este, pues, que digan algunas palabras, pues, para que sepa cuál es la forma de... De hecho, siempre ha existido una apertura por parte del rector, o sea, esos cuatro años han sido ese apoyo, siempre, y, pues, nunca nos ha cerrado las puertas, es lo interesante. Realizar una semana celebrando la bicicleta, una cuarta semana ya, Anuel, es interesante, pero, ¿qué más hay de parte del CUAD, ahora sí, del centro, como respaldo a este tipo de movimientos, ¿no?, porque son iniciativas independientes de sus estudiantes, pero, ¿cómo es que el CUAD se involucra? O sea, ponen ciclopuertos, hacen, o sea, que la misma universidad está respaldando ya más, más allá de este colectivo. Sí, precisamente ese, ese respaldar, esa apertura del, del rector, ha venido con la instalación de ciclopuertos y no hemos ido más allá, porque, bueno, somos un centro universitario que está algo lejos de la, de la zona centro, además, bueno, una habilidad muy importante que es la calzada de independencia, por ahí había un proyecto de, pues, democratizar el espacio público a través de una ciclovía segregada, los conflictos que hay ahorita en Huentitán, ha sido algo difícil llevarlo, llevarlo a cabo, pero, por ahí no mencionábamos, también tenemos un mural, bueno, un concurso de mural para la misma semana, por ahí pueden checar las bases en nuestras redes, Facebook, Twitter, como Cicloquad, y, bueno, esta lucha ha sido, ha sido constante. Chicos, y ustedes, como parte de la red universitaria para la movilidad, ¿qué, qué importancia creen que tenga que los estudiantes de diferentes centros universitarios se involucren en este tipo de luchas por una movilidad no motorizada? Correcto, bueno, pues, a mí me interesa mucho que, pues, invitar a toda la banda a participar, porque realmente esta lucha es por parte de todos, no nada más como ciclistas, queremos hacer algo, pues, o sea, no nada más somos chairos, ¿no? O sea, es así como que importante establecer ese criterio, pues, porque realmente un, este, una persona, o sea, un activista no se diferencia más nada más por quejarse, ¿no? O sea, los activistas queremos hacer cosas, pues, por la movilidad y realmente como red universitaria para la movilidad, este, por cierto, nosotros como Cicloquad estamos participando en, en este colectivo, pues, universitario, este, si nos interesa, pues, también invitar a más banda que se unan a su colectivo, precisamente universitario o cualquier colectivo que estén dentro de sus ámbitos y, pues, se unan a, a esta gran, a grandes actividades, esta lucha que tenemos para, este, participar en todo, en este tipo de movilidad. Comprendo que con este tipo de semanas de, de la movilidad no motorizada y bicicletas, ustedes tratan de hacer un trabajo, pues, ahora sí extensivo y, y de difusión, ¿no? Sobre lo que es la movilidad no motorizada, sobre todo la bicicleta, pero independientemente del colectivo, ¿cómo funciona cada uno de ustedes alrededor de sus compañeros estudiantes? O sea, sin mencionar Cicloquad, sino como, como estudiantes, eres universitario del Cuad, UDG, y tienes más compañeros que van en auto, que van en el macrobús, porque el macrobús es una, es la línea, yo creo, más grande que alimenta el Cuad, pero ¿cómo funcionan? Independientemente. ¿Cómo los ven? Porque, bueno, a mí también como universitaria, me ven como, Grecia, la de las bicis, ¿no? Grecia, la que te invita a usar el transporte público, la de las bicis, ¿a ustedes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le hacen para incidir en sus compañeros? Bueno, de mi parte, es algo gracioso, ven usando la bicicleta, digamos, desde el vientre. Mi bicicleta, normalmente no la dejo en los ciclopuertos ahí en Cuad, lo que hago es subirme al salón en bicicleta y lo dejo, la dejo plantada en mi bicicleta, es como un doble sentido, ¿no? O sea, tanto la seguridad, no confío, pero además es como, llegas al salón y llegas con la bicicleta, es mi manera de hacerlo, ¿sí? Y claro, pues te conocen como el ciclista, el bicicletero ahí, hippie o como quieran llamarle. Outly, el de las bicis. Outly, el de las bicis. ¿Y tú? Correcto, sí, pues realmente yo lo que trato de hacer es, pues, además de participar en el colectivo, pues también me subo muy seguido a mi bicicleta, todo el mundo sabe que realmente, si algo me identifica es mi bici y, pues, ando por todos lados, por toda la ciudad, pues realmente la participación que, bueno, realmente como mis compañeros realmente saben que me late, pues, andar en bicicleta y de alguna manera saben que participo en rodadas y me vinculo, pues, con ese tipo de personas que son realmente muy divertidas, todos los ciclistas, pues, realmente son unas grandes personas. Chicos, pues, háganos la invitación otra vez a participar en la semana del ciclismo de Quad, díganos redes sociales, cuáles son los días y, pues, los principales puntos de reunión. ¿Y dónde podemos consultar el programa completo? Sí, ok. Bueno, en las redes pueden encontrarlo completo, Facebook, Twitter también, está el evento en Facebook, igual está la invitación al concurso de mural, lo pueden checar, y, pues, la semana del 22 al 24. Igual hay eventos hasta el primero de marzo, lo fusionamos con una semana ecológica con los de Sociedad de Alumnos, así que se extendió siete días. Muy bien, entonces, en redes sociales, ¿cómo se encuentra el evento? Es cuarto aniversario Ciclo Quad, bicentenario de la bicicleta, en la página de Ciclo Quad, claro. Pues, muy bien, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, y, bueno, esperemos vernos, pues, por allá en las actividades, estar presentes en, pues, sí, en sus eventos y seguir con la difusión y el apoyo a este tipo de cosas, ¿no?, y que siga llegando a más personas y universitarios, sobre todo, para que siga esta cadenita y que no se gradúen y el colectivo se quede ahí, ¿no? No, que sí se gradúen, pero, o sea, que sí. No se gradúen y ahí muera, pues, o sea. Sí, o sea, la idea es darle continuidad y, pues, la invitación está hecha, todos invitados, así que por ahí los esperamos en el Quad. Perfecto, chicos, muchas gracias por estar acá y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias a ti, Cricio. A ustedes, gracias. Escuchas Virula Radio.